Hola, ¿cómo están? Continuamos con la unidad número 2 de nuestro programa, incorporando nociones básicas de lógica. La clase pasada aprendimos a realizar las tablas de verdad, y la clase anterior habíamos aprendido a formalizar proposiciones mediante el lenguaje que nos proporciona la lógica proposicional. Uniendo estas dos cosas, formalización de proposiciones y realización de tablas de verdad, al final de esta clase vamos a incorporar un método, el método del condicional asociado, que en solo tres pasos nos va a permitir determinar si una forma lógica dada es válida o es inválida. Es decir, el objetivo fundamental de la lógica, habíamos dicho desde el principio, era determinar qué razonamientos son válidos y qué razonamientos son inválidos. En esta clase vamos a aprender a utilizar un método mecánico que en tres pasos nos va a permitir determinar exactamente eso, qué razonamientos son válidos y cuáles son inválidos. Vamos a recordar primero qué es un razonamiento, luego vamos a fijar el concepto de validez, que se aplica exclusivamente a la forma lógica de algunos razonamientos, y finalmente vamos a aprender este método. Como tarea yo te voy a dejar cinco ejercicios, cinco razonamientos, y vos en la semana vas a determinar si son válidos o inválidos aplicando este método que te voy a enseñar hoy, y que está, por supuesto, en el texto de Yanela. Recordá que todo lo que te estoy explicando en esta unidad se encuentra en el texto de Yanela, fundamentalmente capítulos 2 y 3, hasta método demostrativo exclusivo. Es decir, el apartado método demostrativo no entra. Todo lo anterior sí, y lo estamos viendo en estas clases. Como habrás notado ya, la unidad de lógica es más práctica que teórica, entonces es muy importante que realices los ejercicios del material práctico que tenemos para esta unidad. Entonces, comencemos por el primer eje. ¿Qué es un razonamiento? Esto ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a reforzar. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones, o sea, al menos dos, en el que se pretende que una de ellas, la conclusión, se derive de las otras que son las premisas. O sea, que para que tengamos un razonamiento no alcanza con tener una proposición aislada. Una proposición aislada no es un razonamiento. Para que haya un razonamiento, tiene que haber un conjunto de proposiciones, y que además, una de ellas, que es la conclusión, se infiera o se derive, se siga, de las otras. Si además, la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, si la conclusión se deduce de las premisas, diremos que el razonamiento es válido o deductivo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de razonamiento válido o deductivo. ¿Mi perro es canino o es felino? Primera premisa. Mi perro no es felino. Segunda premisa. Por lo tanto, y acá viene la conclusión, mi perro es canino. Este razonamiento, que consta de dos premisas y la conclusión, es un ejemplo de un razonamiento válido. ¿Por qué este razonamiento es válido? Porque su forma lógica es válida. Y vos me vas a preguntar, ¿cómo hago yo para abstraer la forma lógica del razonamiento? Muy simple. Aplicás todo lo que aprendiste en la unidad de formalización de proposiciones de lógica proposicional. Todo lo que aprendimos en las semanas previas, lo vas a aplicar acá. Si vos ya sabés formalizar proposiciones de la lógica proposicional, pues entonces vas a poder abstraer la forma lógica del razonamiento. Entonces, fíjate la primera premisa. ¿Mi perro es canino o es felino? Mi perro es canino sería P, y mi perro es felino sería Q. Ese sería nuestro código. Entonces, la primera premisa, ¿cómo la vamos a simbolizar? Como P o Q. Vamos a utilizar la disyunción excluyente porque un animal no puede ser canino y felino al mismo tiempo. Excluye que se den ambas posibilidades al mismo tiempo. Segunda premisa. Mi perro no es felino. Según nuestro código, no Q. La negación de Q. Por ende, mi perro es canino. O sea, P, según nuestro código. De modo tal que la forma lógica de este razonamiento es P o Q, y no Q, por lo tanto, P. Esa forma lógica, te lo voy adelantando desde ahora, es una forma lógica válida. Entonces, lo que vuelve a ese razonamiento válido no es su contenido descriptivo. No importa de qué esté hablando. Lo que importa es que el pensamiento está correctamente organizado. La estructura lógica del razonamiento, la forma lógica, estructura y forma son sinónimos, es válida, es correcta. Y te lo voy adelantando, aunque lo vamos a retomar la clase que viene. Cuando una forma lógica es válida o correcta, las premisas implican lógicamente la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que no podría ocurrir que las premisas fueran verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Entonces, en la definición de validez está implícito el hecho de que si el razonamiento es válido, si la forma lógica del razonamiento es válida, entonces hay una combinación que no va a poder darse. De premisas verdaderas, vos no vas a poder llegar nunca a una conclusión falsa. En definitiva, esta definición de validez, yo te voy a machacar mucho con esta definición, cuando vos comprendas esta definición, entendiste toda la unidad de lógica. La definición dice lo siguiente, un razonamiento es válido, sí y solo sí, su forma lógica es válida. Claro, con el bicondicional, introducimos una definición, como ocurre siempre. ¿Qué te está diciendo la primera parte de la definición? Que la validez depende exclusivamente de la forma lógica del razonamiento. No tiene en absoluto que ver con el contenido. Esta primera oración es la más importante. ¿Un razonamiento es válido? Sí y solo sí, su forma lógica es válida. Esto significa que hay algunas formas lógicas que son válidas o correctas, y que hay otras formas lógicas que son inválidas o incorrectas. Será tarea de la lógica determinar cuáles pertenecen al subconjunto de las formas lógicas válidas, y cuáles pertenecen al subconjunto de las formas lógicas inválidas. Entonces, la validez depende exclusivamente de la forma lógica, no tiene nada que ver con el contenido. Sin embargo, y acá viene la segunda parte de la definición, hay una relación indirecta entre validez y verdad. Y es la que expresa la segunda parte de la definición. Una forma lógica es válida si y solo sí garantiza la conservación de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. Solo se puede conservar lo que se posee de antemano. Lo que te está diciendo la segunda parte de la definición es que si la forma lógica del razonamiento es válida, y además partiste de premisas verdaderas, entonces vas a conservar la verdad y la conclusión va a ser verdadera. Pero si vos partís de premisas falsas, entonces puede ocurrir cualquier cosa, que la conclusión sea verdadera o que la conclusión sea falsa. La definición no se detiene en lo que pasa si partís de premisas falsas, sino que lo que te dice es que si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. Así que fijamos la definición ahora, un razonamiento es válido si y solo si su forma lógica es válida, y una forma lógica es válida si y solo si garantiza la conservación de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. Este cuadro es el que a vos te va a resolver muchos ejercicios. ¿Cuáles son las combinaciones entre los valores de verdad de las premisas y la conclusión que se pueden dar en los razonamientos válidos o inválidos? Ya la definición de validez nos lo dijo. Si las premisas de un razonamiento válido son verdaderas, la conclusión va a ser necesariamente verdadera. O sea, que lo único que no va a poder ocurrir es que de premisas verdaderas llegues a conclusión falsa. Pero sí se va a poder dar que de premisas falsas llegues a conclusión verdadera, o que de premisas falsas llegues a conclusión falsa. Es decir, que en los razonamientos válidos se pueden dar tres combinaciones. Premisas verdaderas, conclusión verdadera. Premisas falsas, conclusión verdadera. O premisas falsas, conclusión falsa. Lo que no puede ocurrir en los razonamientos válidos es que de premisas verdaderas llegues a conclusión falsa. ¿Qué pasa con los razonamientos inválidos? O sea, con aquellos razonamientos cuya forma lógica es inválida, es incorrecta. Ahí se pueden dar todas las combinaciones. Vos podés tener un razonamiento inválido con premisas y conclusión verdaderas. Podés tener un razonamiento inválido con premisas verdaderas y conclusión falsa. Esa combinación que estaba prohibida en los válidos. Podés tener un razonamiento inválido con premisas falsas y conclusión verdadera, como dice el tercer casillero. O podés tener un razonamiento inválido que tenga premisas falsas y conclusión falsa. O sea, que en el caso de los razonamientos inválidos se pueden dar todas las combinaciones. Con lo cual, prestar atención al valor de verdad de las proposiciones no nos va a resolver la cuestión de determinar si un razonamiento es válido o inválido. ¿Por qué? Porque, fíjate que, premisas verdaderas y conclusión verdadera pueden tenerlas tanto los válidos como los inválidos. Premisas falsas, conclusión verdadera pueden tener esa combinación tanto los válidos como los inválidos. Premisas falsas, conclusión falsa pueden tener esa combinación tanto los válidos como los inválidos. En todo caso, la única combinación que nos da la pauta de que estamos ante un razonamiento inválido es la segunda. Premisas verdaderas, conclusión falsa. Entonces, volvemos a la definición anterior. ¿Qué define la validez de un razonamiento? ¿Su contenido? No, de ninguna manera. ¿Un razonamiento es válido? Sí, solo sí. Su forma lógica es válida. El contenido no tiene nada que ver. Entonces, te repito una vez más la definición. ¿Un razonamiento es válido? Sí, solo sí. Su forma lógica es válida. Y una forma lógica es válida. Sí, solo sí garantiza la conservación de la verdad. De premisas verdaderas nunca te va a llevar a una conclusión falsa. Si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. De modo tal que ya estamos en condiciones de resolver este ejercicio. Dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, fundamente su respuesta, te agrego yo, a través del concepto de validez que aprendimos, y apóyela con un ejemplo. Apoye su respuesta con un ejemplo. Vayamos con la primera afirmación. Si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, ¿el razonamiento es necesariamente válido o deductivo? Si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, ¿el razonamiento es necesariamente válido? Bueno, volvamos a la tablita. No. Porque si un razonamiento tiene premisas y conclusión verdaderas, puede ser válido, pero también puede ser inválido. ¿Ves que este cuadro ya te da la pauta? Ahora volvamos y justifiquemos. Si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, ¿el razonamiento es necesariamente válido? ¡Falso! ¿Por qué? Porque la validez o invalidez de un razonamiento no depende del valor de verdad de las proposiciones que lo componen, sino de su forma lógica. O sea, lo único que determina si el razonamiento en cuestión es válido o inválido, es su forma lógica, no el contenido. Pero además, hay razonamientos inválidos que tienen premisas y conclusión verdaderas. Por ejemplo, el que se me ocurrió a mí. P, por lo tanto, Q, es una forma lógica inválida. ¿Por qué sabemos que es una forma lógica inválida? Y, porque la premisa no implica lógicamente la conclusión. Podría ocurrir intuitivamente que la premisa sea verdadera y la conclusión sea falsa, dado que Q no tiene nada que ver con P. Es una proposición que se refiere a una cosa absolutamente diferente. Entonces, la forma lógica, yo te lo adelanto ahora, ya a partir del final de esta clase, vos no me vas a tener que crear más a mí. Porque vas a tener un método mecánico para determinar que esa forma lógica es inválida. Pero por ahora, créeme, es inválida. Entonces, ¿el hecho de que sea inválida me impide generar un ejemplo con premisas verdaderas y conclusión verdadera? No, de ninguna manera. Si yo le coloco un contenido verdadero, la forma lógica sigue siendo igualmente inválida. Por ejemplo, P es esta vaca da leche y Q es este perro ladra. Entonces, tanto la premisa como la conclusión son verdaderas y, sin embargo, el razonamiento es inválido. El razonamiento es inválido porque su forma lógica es inválida, aun cuando todas las proposiciones que lo componen sean verdaderas. De manera tal que hemos refutado la afirmación según la cual si un razonamiento tiene premisas y conclusión verdadera, sí o sí es válido. No, podría ser inválido como en este ejemplo que acabamos de ver. Veamos la segunda afirmación. Si un razonamiento es válido y su conclusión es verdadera, ¿es imposible que sus premisas sean falsas? ¿Era imposible que un razonamiento válido tuviera premisas falsas y conclusión verdadera? No, no era imposible. Es absolutamente posible. Lo que no se puede dar es lo inverso, que de premisas verdaderas llegue a conclusión falsa. Pero eso es otra cosa. Entonces, esta afirmación es falsa. ¿Por qué un razonamiento es válido? Sí, solo sí, su forma lógica es válida. Esta definición, que yo sueño con que hoy vos no puedas dormir pensando en esta definición. Cuando tengas insomnio en la noche, yo quiero que digas un razonamiento es válido, sí, solo sí, su forma lógica es válida. Mi objetivo se cumple si vos hoy memorizás esta definición. Y además, una forma lógica válida sabemos que no admite ejemplos con premisas verdaderas y conclusión falsa. Pero sí admite ejemplos con premisas falsas y conclusión verdadera. O sea que, tranquilamente, podemos generar un ejemplo que de premisa falsa te lleve a conclusión verdadera y aún así sea válido. Nuevamente, te pido que me creas por ahora que esta forma lógica, P y Q, por lo tanto P, es válida. Es intuitivamente válida porque la premisa implica lógicamente la conclusión. Es evidente que sería imposible que la premisa fuera verdadera y la conclusión sea falsa. Suponete que P es que tengo un gato y Q es que tengo un perro. Entonces, si la premisa es tengo un gato y tengo un perro y vos sabés que esa premisa es verdadera, al mismo tiempo sabés que la conclusión no puede ser falsa porque la conclusión sería tengo un gato. Si tengo un gato y tengo un perro era verdadero, ¿cómo va a ser falso tengo un gato? Bueno, esa imposibilidad de pasar de una premisa verdadera a conclusión falsa se da por el hecho de que la forma lógica es válida. Sin embargo, el hecho de que la forma lógica sea absolutamente válida o deductiva, usamos como sinónimas esas expresiones, deductivo es lo mismo que válido, ¿te impide ir de premisa falsa a conclusión verdadera? No, de ninguna manera. Mirá el ejemplo que generé. Messi es argentino y Ronaldo también es argentino. La conjunción es falsa porque es falso que Ronaldo sea argentino. Pero fíjate, la conclusión que te queda es que Messi es argentino y esa conclusión sí es verdadera. Entonces, de premisa falsa llegaste a una conclusión verdadera. Y sin embargo el razonamiento es perfectamente válido porque su forma lógica es válida. Con lo cual hemos refutado la afirmación según la cual un razonamiento válido con conclusión verdadera no puede tener premisa falsa. Sí que puede tener premisa falsa. De premisas falsas podés llegar a conclusión verdadera. Lo que no puede pasar en un razonamiento válido es que de premisas verdaderas llegues a conclusión falsa. Vamos a volver sobre el concepto de validez la clase que viene pero ahora que vos ya más o menos sabés que la validez depende exclusivamente de la forma lógica y que no tiene nada que ver con el contenido te invito a que apliquemos juntos el método del condicional asociado. El método del condicional asociado es un procedimiento mecánico que en solo tres pasos te permite probar la validez o invalidez de un razonamiento. Es un algoritmo. Hoy está muy de moda la palabra algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento mecánico que en un número finito de pasos te permite responder por sí o por no a una pregunta. En este caso la pregunta es ¿el razonamiento es válido o inválido? Bueno, el método del condicional asociado que es un algoritmo te permite en solo tres pasos responder por sí o por no a esa pregunta. Los pasos que vamos a seguir son los siguientes. En primer lugar vamos a formalizar el razonamiento. Vamos a hallar su forma lógica y para eso vamos a emplear el lenguaje de la lógica proposicional que aprendimos en clases previas. En segundo lugar, segundo paso vamos a construir un condicional en cuyo antecedente, es decir a la izquierda de la herradura va a aparecer la conjunción de las fórmulas correspondientes a las premisas o sea, vamos a unir mediante el puntito las premisas a la izquierda del condicional y en el consecuente, es decir a la derecha del condicional va a aparecer la fórmula correspondiente a la conclusión. O sea, se llama método del condicional asociado porque es el condicional el que asocia las premisas con la conclusión. En el antecedente vamos a poner en conjunción las premisas y en el consecuente vamos a colocar la conclusión. El tercer y último paso será realizar la tabla de verdad de la fórmula obtenida. Si la fórmula es una tautología o sea, nos da todo verdadero eso quiere decir que el razonamiento es válido. Si la fórmula no da una tautología da una contingencia o una contradicción esto querrá decir que el razonamiento no es válido. Método absolutamente mecánico hallamos la forma lógica armamos el condicional asociado y resolvemos la tabla de verdad. Si nos da una tautología el razonamiento y todos los de su misma forma lógica serán válidos. Si no da una tautología el razonamiento y todos los que compartan esa forma lógica serán inválidos. Veámoslo con dos ejemplos. El primero bueno, la consigna es la que te voy a dejar esta semana con cinco razonamientos determine si el siguiente razonamiento es válido o inválido empleando el método del condicional asociado. Te dice si hace calor enciendo el ventilador. No enciendo el ventilador por lo tanto no hace calor. Ese es el razonamiento. El primer paso como dijimos era hallar la forma lógica del razonamiento a través del lenguaje de la lógica proposicional. Para eso como siempre lo primero que hacemos es indicar el código. ¿Qué variables proposicionales utilizamos para representar cada proposición simple? Vamos a usar P para representar la proposición simple hace calor y vamos a usar Q para representar la proposición simple enciendo el ventilador. Una vez que fijamos este criterio representamos la primera proposición compuesta. Si hace calor enciendo el ventilador. Es un condicional y el sí introduce el antecedente. Entonces si P entonces Q es la primera premisa. La segunda es no enciendo el ventilador o sea no Q y la conclusión no hace calor o sea no P. De modo que ya hemos logrado obtener la forma lógica del razonamiento si P entonces Q no Q por lo tanto P. El segundo paso consiste en armar la fórmula condicional asociada. Para eso generamos un condicional en cuyo antecedente tengamos la conjunción de las premisas o sea las premisas unidas mediante el puntito y en cuyo consecuente tengamos la conclusión del razonamiento que era no P. Una vez que tenemos el condicional asociado resolvemos la tabla de verdad en el tercer y último paso. Te recuerdo que para calcular la cantidad de filas teníamos la fórmula 2 a la N siendo N el número de variables proposicionales en este caso hay solo 2 P y Q o sea 2 al cuadrado 4 filas. La asignación de valores de verdad que utilizábamos era la que nos enseñaba Janela era una de las formas posibles de hacerlo empezábamos alternando de uno en uno y luego duplicábamos la alternancia entonces en la P alternamos de uno en uno verdadero, falso verdadero, falso en la Q duplicamos la alternancia verdadero, verdadero falso, falso no Q invertimos el valor de verdad de Q vamos de 2 en 2 pero empezamos por falso falso, falso verdadero, verdadero no P como en la P siempre vamos de uno en uno pero al estar negada invertimos el valor de verdad falso, verdadero falso, verdadero o sea que ahí tenemos la asignación completa de valores de verdad todas las combinaciones posibles de modo que empezamos a resolver la tabla de verdad y como siempre hacemos vamos de lo más interno lo que está entre paréntesis a lo más externo de modo que el primer paso va a ser lo que está entre paréntesis el primer condicional te fijás en la tabla de verdad del condicional y te dice que el condicional da falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso verdadero, verdadero da verdadero falso, verdadero da verdadero verdadero, falso da falso falso, falso da verdadero una vez que resolvimos el primer paréntesis vamos a resolver el corchete y va a ser a través de la conjunción te fijás en la tabla de verdad de la conjunción y te dice que da verdadera cuando las dos son verdaderas o sea que verdadero, falso da falso verdadero, falso da falso falso, verdadero falso, verdadero da falso verdadero, verdadero da verdadero o sea que o sea que ya tenés el resultado de las premisas y ahora lo tenés que unir con la conclusión como va a ocurrir siempre la conectiva principal va a ser el condicional asociado que separa premisas de conclusión o sea que el resultado final siempre va a estar debajo del condicional asociado lo que acabamos de obtener entonces en el paso 2 lo unimos con la conclusión y vamos a obtener el resultado final el condicional da falso solamente si tiene antecedente verdadero y consecuente falso o sea que falso, falso, verdadero falso, verdadero verdadero falso, falso, verdadero verdadero, verdadero verdadero la tabla de verdad nos dio como resultado una tautología y cuando el resultado de la tabla de verdad del condicional asociado es una tautología el razonamiento es válido la forma de razonamiento en cuestión es válida ahí hemos terminado entonces el ejercicio lo que vamos a decir es que el razonamiento es válido porque el condicional asociado a la forma de dicho razonamiento está autológica está autológico el condicional asociado a la forma de dicho razonamiento está autológico entonces lo que ocurre es que las premisas implican lógicamente la conclusión no puede ocurrir que de premisas verdaderas llegue esa conclusión falsa fíjate que se da lo que dijimos cuando definimos el concepto de validez premisa falsa conclusión falsa premisa falsa conclusión verdadera premisa falsa conclusión falsa premisa verdadera conclusión verdadera nunca ocurre que de premisas verdaderas llegues a conclusión falsa por eso mecánicamente sabemos que si el condicional asociado nos da una tautología es porque la forma lógica era válida pasemos a un segundo ejemplo nuevamente la consigna es la misma y el razonamiento es si hace calor enciendo el ventilador no hace calor por lo tanto no enciendo el ventilador primer paso abstraer la forma lógica del razonamiento el código el código es el mismo de antes P simboliza hace calor Q representa enciendo el ventilador entonces la primera premisa es si P entonces Q la segunda premisa no hace calor es no P la conclusión no enciendo el ventilador es no Q entonces en el segundo paso armamos el condicional asociado a la izquierda del condicional ponemos la conjunción de las premisas unimos las premisas mediante el puntito y en el consecuente del condicional ponemos la conclusión en el tercer y último paso resolvemos la tabla de verdad hacemos la asignación de valores de verdad como siempre a la primera a la P la alternamos de uno en uno BF BF a la segunda que es la Q le duplicamos la alternancia de dos en dos BBFF no P de uno en uno pero empezando por falso porque está negada falso verdadero falso verdadero y no Q de dos en dos porque es Q pero como está negada invertimos el valor de verdad FF BB entonces ¿por dónde empezamos? como siempre por lo más interno por el paréntesis el condicional como nosotros ya sabemos da falso solamente si tiene antecedente verdadero y consecuente falso o sea verdadero verdadero da verdadero falso verdadero da verdadero verdadero falso da falso y falso falso da verdadero el paso dos como es natural va a ser el corchete y justamente la conectiva que tenemos es la conjunción que da verdadera cuando las dos son verdaderas o sea verdadero falso falso verdadero 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 falso 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 verdadero 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 y ahora sí llegamos al paso tres que es el condicional asociado recordá siempre el resultado final va a estar debajo del condicional que separa las premisas de la conclusión el condicional da falso si tiene antecedente verdadero y consecuente falso o sea falso falso da falso da verdadero perdón pero verdadero falso da falso falso verdadero da verdadero 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 da verdadero o sea que la segunda fila nos llevó de premisa verdadera a conclusión falsa por lo tanto el resultado final de la tabla de verdad no nos dio una tautología sino una contingencia eso quiere decir que las premisas no implican lógicamente la conclusión porque puede ocurrir como ocurre en la fila dos que de premisas verdaderas llegue esa conclusión falsa por eso al menos una fila nos ha dado falsa y entonces dado que el condicional asociado a la forma de este razonamiento no fue tautológico sino que fue contingente vamos a decir que la forma lógica es inválida y ahí terminamos el ejercicio cuando decimos que dado que la tabla de verdad nos dio una contingencia la forma de razonamiento es inválida practicamos entonces con dos ejercicios y te voy a dejar en la semana practicando a vos con cinco ejercicios más que ya tenés en el Google Classroom el viernes nos vamos a encontrar en la clase en vivo vía Zoom y ahí vamos a conocer los razonamientos inductivos por enumeración por analogía silogismos inductivos y vamos a ver entonces que los razonamientos deductivos o válidos no agotan el universo de razonamientos que se utilizan tanto en la vida cotidiana como en el contexto científico pero eso lo vamos a ver la clase que viene te dejo estos días entonces practicando con ejercicios sobre el método del condicional asociado y por supuesto respondo dudas a través del tablón de clases chau nos vemos prontito el viernes las chau l companies rondos át baila la 아까 la Gracias.